Hola, hola, bendiciones a todos. Dios les bendiga. Hoy quiero responder una pregunta que me hicieron, que me escribieron hace tiempo y tenía preparado este programa para hacerlo. Tengo una lista de programas que quiero compartir con ustedes. Les recuerdo a todos los que se están conectando que pueden conectarse con nosotros en el canal de Carlos Andrés Moore y en el canal de Tu Iglesia Vida también, donde tenemos muchísimo material para clases para niños. Tenemos el seminario bíblico en línea, tenemos predicaciones, tenemos enseñanzas, respuestas a preguntas. Entonces, por favor, conéctate, dale siempre like a los videos. El otro día estaba viendo un video que tenía un montón de views y la verdad que menos del 10% de los likes. Y eso hace que el algoritmo de Facebook y de YouTube haga que lo comparta con personas y la palabra de Dios pueda llegar a gente que lo necesita o a personas que se encuentran engañadas en el error de alguna falsa doctrina. Entonces, ayúdanos, por favor, siempre. Haz el hábito. Si tú, si tú has sido bendecido por nuestro ministerio, te pido, por favor, que hagas el hábito de cada video que tú veas. Ve pronto y ponle like, pon un comentario y siempre, si es un video que te bendice, compártelo. Siempre compártelo porque eso es una bendición, es un regalo de amor de parte tuya hacia otras personas que necesitan escuchar la verdad del evangelio, sobre todo en preguntas confusas en nuestros tiempos que vivimos en tanta confusión espiritual. Les recuerdo que estamos en el seminario bíblico en línea.com. Ahí puedes conectarte y ver la página de preguntas más frecuentes. Ves sobre si el seminario es validado, el tiempo que toma hacerlo, el enfoque, las diferentes materias que tenemos. Y ahorita estamos haciendo una breve pausa en el momento de grabar este video. Claro que si tú ves este video meses después o años después, no te preocupes por eso. Estoy hablando de nuestra audiencia, la primera vez que sale en vivo, porque la mayoría de los programas los hacemos en vivo. Así que sean bienvenidos todos, son bienvenidos a comentar. He tenido oportunidad de compartir con algunos de ustedes cuando ponen sus comentarios. Bienvenida, hermana Heidi, que Dios le bendiga. Un gusto saludarla siempre. Y bueno, estamos a punto de comenzar la materia de Antiguo Testamento. Así que es una materia súper importante porque es hora sí entrar de lleno a la palabra de Dios. Te animo mucho a que te inscribas. Recuerda que el seminario se puede hacer escogiendo un diplomado en Teología y Ministerio Cristiano que involucra o que incluye como tareas hacer todas las lecturas de los libros de texto de cada materia. Pero también si tu tiempo no te lo permite, puedes hacer solo el diplomado en Ministerio Cristiano, que como quiera requiere tu sacrificio de tiempo, de esfuerzo, de disciplina. Es bajar las guías, hacer los mini exámenes. Y también puedes hacer un certificado de, por ejemplo, la materia de evangelismo con un grupo de personas de tu iglesia. O la materia de discipulado o las diferentes materias. Pues que Dios les bendiga mucho. Bienvenidos. Ahí se están conectando. Ahora sí vamos a responder la pregunta que nos habíamos quedado a medias la vez pasada. Les dije que iba a compartir algo de esto. Y vamos a ver un tema referente a lo que se conoce como la doctrina de la salvación, conocida como calvinismo. Y vamos a responder la pregunta de qué depende que algunos creen y otros no. Porque nuestros hermanos calvinistas, muchos piensan que cuando nosotros decimos que Dios ofrece la salvación a todas las personas que creen, como lo afirma la Escritura, estamos diciendo que el ser humano tiene un porcentaje que poner en su salvación. Y es importante entender que la salvación, siempre la gloria de todo en nuestra vida, la merece solamente Dios. Porque Él es el que obra la salvación. Él es el que envió a Jesús. El Padre es el que envió a Jesús para morir en el Calvario, en la cruz por nosotros. Jesús es quien derramó su sangre, quien ofreció su vida como un sacrificio para rescatarnos. Y el Espíritu Santo es quien obra para convencernos de pecado, para guiarnos a la verdad. Pero algunos piensan que si nosotros no somos calvinistas, estamos diciendo que nosotros queremos jactarnos de nuestra salvación. O que estamos quitándole, restándole la gloria a Dios. Así que vamos a responder una pregunta que me hicieron. De hecho voy a responder, voy a compartirles dos preguntas que nos escribieron y una tercera pregunta. Una persona puso, me parece que el calvinismo le da todo mérito a Dios y veo que eso le molesta a muchos. No sé por qué será que quieren tener algún mérito y jactarse de él, jactarse del mérito de ser salvos. Bueno, mi respuesta a esta pregunta es de que, ok, el calvinismo se define como esa doctrina que dice que Dios ha elegido individualmente a las personas que serán salvas. Y no depende de que esas personas vayan a responder a Dios o que Dios sabía que iban a creer en el Señor al ser confrontados con su pecado ante el evangelismo. Sino que son personas que Dios escogió, que Dios habilitó para creer, que Dios regeneró. Y entonces piensan que nosotros podemos tener cierta jactancia. Y el arminianismo es una doctrina basada en Jacobo Arminio que no cree que Dios ha elegido discriminando, dejando fuera a otras personas de poder responder al evangelio y ser salvas. Entonces tanto el calvinismo como el arminianismo, muy importante aclararlo, dan toda la gloria a Dios. Ambas son posiciones de la salvación que las dos, las dos por igual dan toda la gloria a Dios. Y es interesante cómo se manejan este tipo de lenguaje y de palabras, de decir de que les molesta a muchos porque quieren tener mérito en la salvación. Y yo creo que eso está muy lejos de cualquier creyente que no es calvinista porque no nos molesta querer ser nosotros los que tenemos algún mérito. Porque nuestro corazón reconocemos que sin la gracia del Señor nadie sería salvo. Que Él efectuó la salvación, que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Y lo que queremos defender es el carácter justo de Dios revelado en la Escritura. Lo que queremos hacer es cuidar la verdad que dicen las Escrituras. Otra persona me escribió y dijo, quiero contarle, Pastor, de que yo quiero arrepentirme de verdad porque no siento paz ni tranquilidad en mi alma. Me imagino de confiar de que Dios le has rescatado, que es salvo. Dice, pero sin la obra de convicción de pecado del Espíritu Santo no puedo hacer nada. Y esto es lo que más me preocupa porque hay creyentes que son sensibles a querer buscar de Dios y han escuchado muchos predicadores calvinistas horas de videos en YouTube y por algo están consumiendo esa información porque quieren ser fieles a Dios y a su palabra. Pero esta información les ha causado duda de su salvación porque ven que batallan contra el pecado. Y Jesús dijo que ciertamente nuestro espíritu está dispuesto en muchos de nosotros para agradar a Dios, pero la carne, la naturaleza pecaminosa es débil. Y por eso necesitamos someter nuestros pensamientos, nuestra voluntad a la obediencia de Cristo Jesús, el perseverar en la oración y el estar alerta para que no entremos en tentación. Pero esta situación de la naturaleza pecaminosa de algunos les hace dudar y viven atormentados horriblemente de no saber si han sido salvos o no. Y esto es algo bastante triste. Muchos saludos hermano Ezequiel, perdón que interrumpo en medio porque estoy saludando. Muchas bendiciones Franklin desde Panamá, nuevamente un abrazo. No tengo el gusto de conocerte, pero varias veces te he visto conectado. Bueno, este Sandra Dios le bendiga hasta Argentina Dios le bendiga a la tierra de mi madre. Muchas bendiciones Franklin Dios te bendiga. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí a la pregunta que nos hicieron. Y este es el post que me mandaron en YouTube. Y esta persona se llama arrepentidos o pereceréis. Pero la verdad es que por la pregunta que nos va a hacer arrepentidos o pereceréis parece que no es posible arrepentirse porque Dios ha elegido a quien va a regenerar para darle el don de poder creer y de poder arrepentirse y de poder tener fe para ser salvos. Pero esa es la pregunta de arrepentidos o pereceréis. Así que mi video arrepentidos o pereceréis te lo dedico hoy a ti con mucho amor para que te ayude en tu vida en esta pregunta que tú me pusiste frustrado porque piensas que los videos que estoy haciendo aclarando el calvinismo a la luz de su contexto. Pues de alguna manera están negando algo de la obra de Dios y en tu frustración escribes esto. Dice si Dios no es soberano en la salvación ya no es soberano. Si Dios quiere que todos se salven y no los puede salvar entonces no es omnipotente. Si la decisión del hombre está sobre la de Dios Dios no es soberano sino reaccionario a lo que el hombre va a hacer. Según Galatas 5 dice que la fe es fruto del espíritu. Si el hombre ejerce fe salvifica sin el espíritu entonces la fe no es fruto del espíritu sino del hombre. Fíjate todo el razonamiento lógico que este hermano en Cristo está razonando pensando que está defendiendo la verdad del calvinismo. Y dice 2 Timoteo 1 9 dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo desde antes de los tiempos de los siglos. Así solamente copié lo que lo que él puso. Entonces amén decimos amén a este precioso versículo. Este y dice ahora no enseñamos doble predestinación. Me dice este hermano ya los hombres estaban perdidos a unos dio misericordia y a otros la paga de sus obras. La misericordia no es obligación o se está diciendo Dios no tiene obligación de salvar a todos porque solo es misericordia de salvar algunos que él escogió. Por Romanos 9 dice tendré misericordia el que yo tenga misericordia y no depende el que quiere sino de Dios que tiene misericordia. Dios es el soberano que ordena todo no los hombres. Y bueno a decir que Dios es soberano decimos un rotundo amén en cuanto a que Dios ordena quién será salvo y quién no. Sencillamente creemos que la escritura no es la posición de la Biblia en sí misma y eso lo he demostrado en un montón de videos que he hecho mostrando los videos que el calvinismo perdón los versículos que el calvinismo utiliza para sostener sus posiciones a la luz de sus contextos y no afirman lo que el calvinismo cree que dicen. Bueno esta es mi respuesta y ustedes van a compartir esta respuesta conmigo. Este aquí continúan conectándose hermanos Dios les bendiga a todos que lindo que se siguen conectando hermano Ricardo Estrada Dios le bendiga un abrazo para ti también desde Torreón hasta Torreón Coahuila. Este muchos saludos Ezequiel hasta Jacksonville Florida siempre es una bendición cuando nos saludamos y sigue adelante en el llamado de Dios para tu vida. Muy bien pues ahora sí vamos a darle la respuesta existen varios errores el primer error es que este hermano en Cristo arrepentidos o pereceréis dice si Dios no es soberano en la salvación ya no es soberano. Ok y yo quisiera preguntarle a los calvinistas que significa que Dios sea soberano en la salvación porque eso lo afirman muchos que Dios es soberano en la salvación dicen los hermanos calvinistas. Bueno en otras palabras lo que están diciendo es que si Dios no determinó escoger individualmente a cada persona que será salva entonces Dios no es soberano. Ya les he reafirmado que los cristianos creemos que la Biblia nos llama a nosotros su pueblo escogido somos los escogidos del Señor sus elegidos y cuando la Biblia habla de este con este lenguaje obviamente nuestro idioma cuando hay un juego de fútbol en la calle decimos yo te quiero en mi equipo yo escojo a Juan yo escojo a Martín para estar en mi equipo pues ahí tú escogiste a alguien no pero el lenguaje de escogidos viene del pueblo de Israel. Él que era el pueblo especial al cual Dios se reveló Dios hizo una promesa a Abraham que creería de aparte de su descendencia una gran nación a través de la cual vendría la simiente que salvaría al mundo que sería Jesucristo. Entonces cuando la Biblia nos habla escogidos nos habla como ese pueblo especial al cual Dios quiere revelarse y somos escogidos dice el libro de Efesios desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos a través de Jesucristo. Y dicen en Romanos capítulo 8 verso 29 de que el propósito de que Dios nos destinó de antemano a los que seríamos su pueblo para ser conformados a la imagen de su hijo reflejar a Cristo los que serían salvos. Pero Efesios está hablando de que Dios desde antes de la fundación del mundo quería tener un pueblo salvo en sí a través de Jesús no está diciendo que Dios eligió quién respondería al evangelio individualmente nombre por nombre escogiendo algunos y dejando a la gran mayoría de la humanidad para perderse. Está hablando de que Dios quería que fuéramos escogidos en Cristo o sea que fuéramos su pueblo especial su pueblo escogido su pueblo que sería para la alabanza de su gloria salvo a través de Cristo. No estaba hablando individualmente las personas que serían salvas pero en otras palabras esto es lo que cree este hermano de arrepentidos o pereceréis así se llama su usuario de YouTube. Dice si Dios no determinó escoger individualmente a los que serán salvos no es soberano y mi pregunta es por qué por qué concluyes esto arrepentidos o pereceréis de dónde sacas esa conclusión de que si Dios no elige quién va a ser salvo individualmente no es soberano. Primero que nada hay que definir la soberanía es se utilizan muchas sesgos del razonamiento falacias lógicas en este en este argumento que nos comparte este hermano primero que nada es clarísimo aclarar que nosotros creemos en la absoluta soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Bueno la soberanía es ejercer autoridad sin estar sujeto a ninguna otra autoridad por ejemplo un país es libre y soberano porque puede ejercer leyes y dictaminar lo que sucede en su territorio sin interferencia alguna de otro poder extranjero en su territorio. Dios es libre de hacer lo que le place y no le rinde cuentas a nadie estamos absolutamente de acuerdo con esa soberanía de Dios pero que Dios sea soberano no significa que el calvinismo sea correcto no significa que las premisas del calvinismo de que Dios eligió a algunos y no a otros sea verdad. ¿Qué tiene que ver eso con que Dios sea soberano? Eso sencillamente tú estás tratando caprichosamente de decir que la soberanía eso significa cuando la soberanía no significa eso. Dios en su soberanía o sea en su poder y capacidad de decidir lo que le place y hacer lo que le place sin tener que rendirnos cuentas a nadie. Él estableció que su salvación sea recibida por medio de la fe. El evangelio dice Romanos 1 16 dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces para quién es el evangelio quién es el que será salvo bueno dice Romanos 1 16 que será salvo todo aquel que cree no dice el evangelio es poder de Dios para salvación de los elegidos sino para salvación de todo aquel que cree. Entonces qué es lo que hace que una persona sea salva que crea que ponga su confianza en Jesucristo y constantemente la escritura nos habla de aquellos que tienen fe y el señor alaba esa fe. Y alaba la fe de los que eran sanos por su ministerio y decía les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El señor el señor se goza cuando los seres humanos responden a su obra y ponen su confianza en él y manifiestan fe. De hecho Dios pide fe Dios hace que la salvación sea condicional a o sea tenga una condición para ser salvos. Y cuál es esa condición el tener fe el creer entonces quiénes son los que no respetan la soberanía de Dios. Yo diría que el calvinismo no está respetando que Dios desde Génesis hasta Apocalipsis en la escritura constantemente hace llamado a los seres humanos para venir a él. Y les sostiene responsables por rechazar el mandato de Dios por desobedecerle o el señor se alegra cuando una persona responde. No no es el señor mismo pone esa condición y es el calvinismo quien no respeta. O sea la fuerza quiere forzar que poner a Dios en una categoría en donde Dios no encaja en su revelación consistente en todas las escrituras que una y otra vez nos hablan de la necesidad de obedecer, de creer, de confiar, de venir a él. Constantemente las escrituras hablan de esto. En Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree. ¿Para quién es la salvación? Para todo aquel que en él cree. Entonces la salvación depende de que alguien crea, de que alguien ponga su confianza en el señor. Entonces primer error fue que decir que el ser humano puede responder a la obra de Dios porque Dios así lo establece no es negar la soberanía de Dios. Que Dios sea soberano no significa que Dios haga lo que el calvinismo dice que Dios hace. Ok, segundo error y bueno, este les doy la bienvenida a aquellos que se continúan conectando. Dios te bendiga, Jay López, Isabel Cárdenas, buenas noches, Cecilia Villamizar, Dios le bendiga, desde Cúcuta, muchas bendiciones. Bueno, qué lindo que ahí se siguen conectando los hermanos en diferentes plataformas. Y bueno, vamos a ver el segundo error. Si Dios quiere que todos se salven y no los puede salvar, entonces no es omnipotente. Fíjate el énfasis que dice y no los puede salvar. O sea, ¿quién de nosotros dice que Dios no puede salvar a quien él le place? Dios es poderoso para hacer lo que quiera. Es más, si Dios quisiera salvar a alguien aún sin esa persona creer, Dios tiene el poder, si quisiera él, de hacerle creer. Pero la pregunta, ¿hace eso Dios? ¿Es ese el carácter que Dios revela en la Escritura? ¿Es esa la verdad que podemos destilar a través de toda la revelación de Dios en las Escrituras? Por supuesto que no. Siempre es un llamado a creer, un llamado a confiar, un llamado a venir. Y Dios llama la atención, reprende a aquellos que en su terquedad y necedad rechazan ese llamado. Entonces no es que Dios no pueda salvarlos, es que Dios establece una forma de ser salvos. Dios quiere que todos sean salvos, pero en su soberanía, repito, en la soberanía de Dios, en su poder y autoridad de hacer lo que a él le place porque es soberano, Dios estableció que sólo los que crean serán salvos. Si tienes un problema con eso, pues reclámale a Dios si tienes un problema con esa realidad, pero esa es la realidad que muestra la palabra de Dios. Entonces no se trata de que Dios quiere, pero no puede, sino de que él determina que sólo serán salvos los que hacen lo que él pide, que es venir a él, confiar en él, arrepentirse, confiar en Jesús, creer en Jesucristo. Entonces muchos hermanos consumen tantas horas y esto es verdad en todas las falsas doctrinas. Ahora, por supuesto, el calvinismo de todas las doctrinas es la doctrina más apegada a nosotros como creyentes porque creemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Somos hermanos en Cristo, somos miembros del mismo cuerpo comprados por la sangre de Jesús. Si fuimos escogidos o no fuimos escogidos, eso es secundario. Si crees que fuimos escogidos o crees que nosotros podemos responder a la invitación de Dios y ser salvos por gracia, de cualquier forma eres salvo por gracia y de cualquier forma fuiste salvo por la fe. Eso no nos hace ser enemigos o no ser hermanos en Cristo. De hecho, es lo que el diablo quiere para sembrar discordia. Pero es importante responder a estas preguntas para que tengamos una fe bíblica. Ahora, he estado combatiendo en muchos de mis videos raíces hebreas, judaizantes, que es una doctrina falsa que tuerce verdades que, por ejemplo, la suficiencia de Jesucristo en la salvación y erradamente pone al gentil que ha sido salvo en Jesús bajo el pacto de la ley de Dios con Israel, que es algo que el Nuevo Testamento jamás establece. Y eso voy a seguir respondiéndolo en diferentes videos, pero esta es una doctrina que se aparta de la fe, que se vuelve sectaria, que inclusive condena y ofende a sus hermanos en Cristo porque ven como que salieron del cristianismo cuando Dios supuestamente les abrió los ojos. Y lo que hicieron, más que nada, fueron engañados y fueron envueltos en un falso movimiento surgido apenas en 1990. Ahora, el catolicismo romano también. Hay mucha gente en los apologistas católicos actuales que están engañando a muchas personas. Y obviamente, a mí siempre me gusta dar el beneficio de la duda. Yo creo que están engañados ellos y siendo engañados. No creo que están maquinando diciendo vamos a engañar, sino de verdad están en su ignorancia creyendo que están defendiendo la verdad y esto nos trae dolor a nuestro corazón. Y muchos de ellos creen que la salvación se encuentra en una institución, en una religión, en los sacramentos y es necesario responder a ellos. Pero esto es verdad en todos estos movimientos que consumen tantas horas de formación calvinista o de formación de los apologistas católicos o de formación de raíces hebreas que les cuesta mucho ver las cosas como realmente son. Y por eso piensan en este tipo de argumentos que construyen artificialmente. Bueno, el tercer error de este hermano que nos escribió, que se hace llamar arrepentíos o pereceréis, que no sé por qué hace un llamado a arrepentirse o perecerán, porque en su posición nadie puede arrepentirse a menos que Dios lo haya escogido y Dios le otorgue el don de la fe para poder arrepentirse y para poder ser salvo. Pero bueno, el tercer error es, dice, si la decisión del hombre está por sobre la de Dios, Dios no es soberano, sino reaccionario. Pero espérate, ¿quién está diciendo que la decisión del hombre está por sobre la de Dios? O sea, nosotros nunca hemos dicho semejante cosa. Dios, el ser humano siempre está sometido a Dios, pero Dios es quien condiciona la salvación a creer. Y eso no hace que el hombre esté por sobre Dios de ninguna manera. Nadie dice que la decisión del hombre está sobre la de Dios. ¿Acaso no es Dios quien dice que la salvación es para todo aquel que cree? ¿No dice Dios que todo aquel que en él cree será salvo? ¿No dice Dios que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo? ¿No dice Dios que de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? Entonces es Dios quien dice que la salvación está condicionada a creer en el Señor, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces a eso nosotros como creyentes nos sujetamos creyéndole a lo que Dios dice y revela en su palabra. Entonces el calvinismo que cree de esta manera, los calvinistas que creen de esta forma, crean una falsa dicotomía. O es lo que nosotros creemos o es esta otra opción. Ponen una dicotomía falsa. Por ejemplo, si Dios da al hombre la posibilidad de creer para ser salvo, ellos dicen pues Dios no es soberano. Y así, pum, niegan la soberanía de Dios. Si nosotros creemos que el hombre puede responder, ya estamos errando porque estamos diciendo que Dios no es soberano. O sea, esto es lo que ellos hacen. O Dios decide quién será salvo o Dios no es soberano. Ya dijimos que esta es una falsa presuposición totalmente errada porque la soberanía de Dios no tiene nada que ver con que se haga el capricho de que tú pongas a Dios en la caja que tú le quieres poner. O construir el carácter de Dios que tú, malinterpretando las Escrituras, se te ocurre que Dios tiene. La decisión del hombre no está sobre la de Dios. Es Dios quien estableció que su salvación sea recibida por la fe de todo aquel que cree. Nuevamente repetimos eso. Mira lo que dice, por ejemplo, Timoteo. O sea, dice 1 Timoteo 4 días, por eso mismo trabajamos y luchamos. ¿Por qué trabajaba y luchaba el apóstol Pablo? Para llevar el evangelio, para servir al Señor y a las iglesias. Dice porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, en el Dios que vive. No en los ídolos de las naciones. Nosotros hemos creído en el Dios que vive, en el único Dios verdadero. Dice que es el salvador de todos los hombres, de todos, especialmente o mayormente o principalmente de aquellos que creen. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo en su carta personal, privada, le dice, hey, nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Dios que vive. Y ese Dios es el salvador de todos los hombres, pero principalmente de aquellos que creen. No dice de aquellos, principalmente de aquellos que escogieron, de aquellos que Dios escogió, sino de aquellos que creen. El cuarto error de este argumento, de este hermano arrepentidos o pereceréis. Gálatas capítulo 5 dice que la fe es fruto del Espíritu. Esto es lo que el hermano me pone. Gálatas 5 dice que la fe es fruto del Espíritu. Si el hombre ejerce fe salvífica sin el Espíritu de Dios, entonces la fe ya no es fruto del Espíritu, sino del hombre. Bueno, tiene que ver el video que yo hice si la fe es un don de Dios. Y creo que ese video le va a aclarar muchísimo porque es versículo tras versículo tras versículo tras versículo tras versículo. En los evangelios, en el libro de los hechos, en Pedro, en Pablo, en toda la escritura. Vamos a ver de quién es la fe, ¿no? Ahora, vamos a analizar este error de razonamiento. Nuevamente, este hermano está recurriendo a falacias y razonamientos errados. Dice, si el hombre ejerce fe salvífica sin el Espíritu. Bueno, muchos piensan que si nosotros no creemos que Dios ha escogido quién va a ser salvo, estamos diciendo que podemos ser salvo por nuestras propias fuerzas sin necesidad de Dios en nuestras vidas. Y el cristiano, vamos a ver que Cristo dijo que el Espíritu Santo, en Juan 16, 8 al 11, dijo que les enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce, pero dice que este Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Entonces, en Juan capítulo 3, cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, le dice, el viento sopla por donde quieres y oye su sonido del viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, solamente lo sientes en tu vida, oye su sonido del viento, sabes que está obrando el viento. Y Jesús juega con la palabra neuma, que significa orruaj en hebreo, pero neuma en Juan capítulo 3, que significa viento, soplo o espíritu. Y le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu de Dios, para poder entrar, tener vida eterna, entrar en el reino de Dios. Entonces dice que el Espíritu obra, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay una obra que el Espíritu de Dios hace en la vida de todo aquel que nace de nuevo, que tiene vida espiritual. Entonces, viendo lo que dice Juan 3 y Juan 16, podemos concluir, y porque lo hemos experimentado en nuestras vidas, que Dios muchas veces, desde antes de nosotros venir a Cristo, Él ya nos está buscando. Y que lindo y que hermoso es nuestro Dios, que Él busca, nos busca y nos ama, nos atrae con cuerdas de amor, pone circunstancias, situaciones a nuestras vidas. Así como con la iglesia en Apocalipsis, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor llama, no dice, mira que yo estoy a la puerta y pateo la puerta y entro, sino mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. O sea, el Señor llama, el Espíritu Santo actúa, pero el Espíritu Santo no forza y no toma posesión a la fuerza. Y creemos que el Espíritu de Dios actúa en la salvación. Pero en Hechos 7, 51, cuando Esteban estaba siendo apedreado y les predica a estos judíos que lo rechazan, que se tapan los oídos, no quieren escuchar más, toman piedras para golpear, ensangrentar la cara, el cuerpo de Esteban. Él dice, hombres duros de servicio, o sea, no tenían humildad, no eran humildes para inclinarse ante el Señor. Y dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Qué les estaba diciendo Esteban? Que ellos estaban resistiendo la obra que el Espíritu de Dios hacía a través de la predicación del Evangelio y a través de lo que el Espíritu Santo quería hacer en sus corazones. Entonces, el Espíritu Santo obra en la salvación y el hecho de que nosotros no seamos calvinistas no significa que anulemos la obra del Espíritu. Sencillamente, la obra del Espíritu puede ser, puede ser como dice Hechos 7, 51, puede ser resistida. Entonces, aquí crean otra falsa dicotomía porque dice, si el hombre ejerce fe, entonces el Espíritu de Dios no actúa. No, el hombre, Dios establece en su soberanía que el ser humano ponga la fe en Cristo. Y eso no anula que el Espíritu Santo obra, que Dios nos busca, que Dios nos ama, que Dios quiere rescatarnos y que Dios quiere salvarnos. ¿Cómo ven? Espero que esté siendo de bendición, de claridad. Siempre pueden poner aquí sus comentarios. Es una bendición verles, saludarles y poder seguir explicando las Escrituras. Recomienda, por favor, este canal, el canal de Carlos Andrés Mur, el canal de Tu Iglesia Vida, para que más y más personas se conecten y podamos ser de bendición con temas apologéticos, de defensa de la fe, esclareciendo las Escrituras, razonando con las Escrituras y dejando que las Escrituras hablen lo que dicen en su contexto. Y les recuerdo que visiten seminariobiblicoenlinea.com seminariobiblicoenlinea.com Tenemos una clase tremenda de 24 lecciones de hermenéutica, de reglas, de cómo interpretar la Biblia. Hemos recibido unos comentarios preciosos sobre lo completo que es esa clase de la educación bíblica, teológica y ministerial que nuestros hermanos están recibiendo. Y literalmente se han registrado cientos y cientos de estudiantes de más de 26 países. Gloria a Dios por eso. Pero si tú eres uno de esos que te registraste, porque siempre muchos empiezan al inicio con todas las ganas y en el camino tropiezan, en el camino, porque es una disciplina y no cualquiera tiene disciplina. Entonces yo te animo a hacer que si te registraste, termines hasta el final y que siempre que termines una clase, nos escribas al seminario para poder enviarte el certificado de que completaste la materia. Eso es importante. Esos son como metas que vas alcanzando que te motivan a continuar. Muy bien, vamos a continuar entonces. Dice esta posición, miren, si el Espíritu Santo obra en la salvación, ellos creen que el calvinismo es correcto. Ellos piensan, si el Espíritu Santo obra en la salvación, el calvinismo es correcto y los que no son calvinistas están equivocados. No, porque los que no somos calvinistas sí creemos que el Espíritu Santo obra en la salvación de las personas. No creemos que Dios no actúa en buscar intencionalmente a la gente y en obrar cuando el Evangelio es predicado o cuando una persona abre las Escrituras. El Espíritu Santo muchas veces trae convicción, llama a las personas hacia Él. La realidad es que el Espíritu Santo obra en la salvación y el calvinismo es incorrecto. El Espíritu Santo sí obra en la salvación y el calvinismo es incorrecto. No porque lo digo yo, no porque estoy queriendo decir que yo tengo la razón, no, sino a la luz de los contextos. Es muy fácil. Hay pasajes del Nuevo Testamento que claramente dicen que es la voluntad de Dios la salvación de todas las personas. Hay infinidad de pasajes que nos dicen que la salvación está disponible a todo aquel que cree, a todo aquel que clama al Señor y constantemente se invita a creer. Entonces, la posición calvinista de que no todos pueden creer, de que nadie puede creer a menos que Dios le regenere y le haya escogido, no es sustentada y tiene todos estos versículos en su contra. Ahora, si le sumamos a eso, que tomamos cada versículo que sustenta el calvinismo, lo analizamos en su contexto y vemos que los libros en los que se encuentran no sustentan el calvinismo y que el contexto no dice lo que el calvinismo le han dicho que dice, entonces concluimos que el calvinismo es una interpretación errada, un marco interpretativo impuesto sobre las escrituras y no importa qué tan erudito sea la persona que lo cree, si no está en su contexto, si no es algo que la escritura constantemente da testimonio, sencillamente es una posición fabricada y efectivamente podemos ver que fue fabricada por San Agustín en el siglo V, que no era lo que creían los padres apostólicos antes de San Agustín, los primeros cristianos en escribir. Entonces Dios pide que el hombre sea salvo por la fe ante su obra de salvación y ante el actuar de su espíritu, así de sencillo. Ok, un cuarto error que veo aquí con este hermano es citar Gálatas 5 para hablar de la fe salvífica. Muchos saludos, queridos hermanos. Hermanos, ok, mira, aquí tenemos una pregunta Francisco Domínguez, Dios te bendiga. Me pregunta Francisco Domingo, ¿puede el calvinismo convivir con otras posturas? Bueno, tu pregunta ahí hermano no es muy clara, otras, depende qué postura teológica, pero si te refieres a que si puede alguien ser evangélico y ser calvinista o ser salvo y ser calvinista, absolutamente. Dice, ¿o es una herejía ser calvinista? No, es que muchos tiran la palabra herejía muy a la ligera. Herejía, déjaselo a los testigos de Jehová, que niegan la divinidad del Señor Jesucristo y muchas herejías más, ¿no? Pero la palabra herejía viene una palabra que significa escoger, creer otra cosa a lo que históricamente ha sido creído por la iglesia en todo lugar, en todas partes, siempre. La regla de Lering se le conoce a esa postura, lo que ha sido creído por todos en todas partes, Pero en este caso, el calvinismo, pues, no es una herejía en el sentido de que si eres calvinista, estás negando, estás atentando contra la divinidad del Señor Jesucristo, la inspiración de las escrituras. El calvinista cree que las escrituras son inspiradas por Dios, el calvinista cree que somos salvos por gracia, por medio de la fe, entonces, son nuestros hermanos en Cristo, pero es una posición equivocada. Y el problema es cuando toman una postura superior, cuando algunos calvinistas, no todos, sé para nada, hay calvinistas bellísimas personas que aman al Señor, que respetan a Dios, que tienen humildad, pero hay unos calvinistas que sí se visten de soberbia y atacan al que no es calvinista como si fuera inferior, como que ahora sí lo ven como un hereje, lo ven como inducto, lo ven como ignorante de las escrituras y lo ven como poniendo una posición, abrazando una posición teológica peligrosa porque no creen que Dios es soberano en la salvación y eso nada que ver, todos son argumentos distorsionados, llenos de sesgos del pensamiento, así que no hermano, el calvinismo no es una herejía, o sea, para mí la palabra herejía es una palabra bastante fuerte, es como alguien que está negando la fe prácticamente, ok, entonces es así como, sí, o sea, es incorrecto, es falso, sí, pero no usaría la palabra herejía, ok, Gálatas capítulo 5 dice que la fe es fruto del espíritu, dice, dice el hermano de arrepentidos o pereceréis, si el hombre ejerce fe salvifica, entonces la fe no es fruto del espíritu sino del hombre, entonces hermano, ¿por qué te llamas tú arrepentidos y pereceréis? Si nadie puede arrepentirse porque solamente es quien el espíritu hace que se arrepienta y ponga la fe, entonces, ¿para qué llamas a la gente arrepentirse si la gente no se puede arrepentir? Y al final de cuentas, si el que Dios escogió soberanamente, Dios lo va a regenerar y le va a dar el don de la fe y le va a dar el arrepentimiento para poder ser salvo, pues entonces de nada sirve que digas arrepentidos porque como quieras se van a arrepentir porque Dios ya los escogió y es imposible que se pierda aquel que Dios ha escogido dentro del calvinismo, pero bueno, tu nombre de YouTube es inconsistente con Gálatas capítulo, con tu argumento. Entonces, Gálatas 5 dice que la fe, vamos a analizar este error. En Gálatas 5, 22, 23, hermano, Pablo muestra que el Espíritu Santo produce una vida en la que no necesitamos ser guiados por todos los mandamientos de la Torá o de la ley de Dios que Dios dio a Israel con el pacto de Dios con Israel porque cumplimos en nuestra vida el propósito de la ley y ahora somos guiados por el Espíritu Santo. La carta de Gálatas es una carta donde los Gálatas estaban abrazando otro evangelio que los gentiles que habían creído en Cristo en Galacia habían sido convencidos por algunos que habían venido de Judea que probablemente de un corte fariseo de una estricta obediencia a la ley que para ser aceptados por el Padre en la salvación de Cristo Cristo no era suficiente. Ellos tenían que someterse a todos los preceptos de la Torá ser circuncidados para poder ser justificados ante Dios y todo el argumento de Pablo es de que si la justificación fuera por las obras de la ley o por guardar la Torá entonces por demás murió Cristo y que eso era desechar la gracia de Dios que les fue dada a través de Cristo que en Cristo estaban completos y no necesitaban volverse israelitas en la forma de vivir o judíos para poder ser justificados ante Dios. Entonces por eso en Galatas 5.22 dice esto la escritura dice más el fruto del Espíritu o sea el que está en Cristo ha sido sellado con el Espíritu Santo la presencia de Dios habita en la vida de los cristianos por la gracia de Dios que nos hemos arrepentido y confiado en la obra de salvación de Cristo y dice que el fruto del Espíritu de nosotros al caminar con Dios es amor es gozo es paz es paciencia es benignidad es bondad es fe es mansedumbre es dominio propio y dice contra tales cosas no hay ley o sea si tú tienes en tu vida amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre dominio propio ya prácticamente guardaste el corazón de la ley de Dios que es honrarle con todo tu corazón amarle con todo el corazón amar a tu prójimo como a ti mismo no vas a hacer nada malo contra tu prójimo si tienes estas cosas no hay ley no se necesita la ley de la Torah para poder vivir una vida agradable a Dios si eres guiado por el Espíritu Santo ese es el argumento del apóstol Pablo nada tiene que ver esto con la fe salvífica de como el ser humano es salvo y que la fe es un fruto de la obra que el Espíritu hace regenerando aquel que Dios ha escogido oye ese es el problema con el calvinismo y con todas las doctrinas que están erradas que no toman en cuenta el contexto de los versículos en los cuales anclan su posición entonces Pablo no está hablando de la fe para ser salvos sino de los frutos del creyente que ya fue salvo así que no me vayas a citar Gálatas 5 para decirme que 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 el calvinismo es cierto porque aquí dice que que es una obra del Espíritu que resucita a los muertos porque Dios les escogió y los regenera si el amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y dominio propio son dones de Dios entonces puede un cristiano excusarse y de su carácter violento pelionero agresivo falto de amor grosero y poner como excusa y decir no es que Dios no me ha dado el don del amor porque porque el fruto del Espíritu es amor entonces si solamente el Espíritu produce amor pues yo no puedo amar a menos que el Espíritu Santo me ponga el amor en mí para poder amar es lo mismo que tú estás diciendo que nadie puede creer en Jesucristo para ser salvo a menos que el Espíritu produzca en ellos la fe para ser salvos entonces en este caso vamos a decir que el Espíritu no me ha dado amor el Espíritu no me ha dado paciencia y por eso soy bien grosero con la gente que me rodea soto las puertas los empujo les hablo mal Dios no me ha dado benignidad el Espíritu no me lo ha dado ni me ha dado dominio propio entonces puedo poner como excusa que soy así porque así soy y no puedo ser de otra manera porque es un fruto del Espíritu pues claro que no de qué está hablando Galatas 5 está hablando en primer lugar está hablando del que ya es cristiano y no dice que son dones del Espíritu para decir que la fe salvífica es un don del Espíritu sino dice que son frutos o sea es lo que naturalmente el Espíritu de Dios produce en la vida de alguien que camina de la mano de Dios de alguien que honra a Dios y tiene al Espíritu de Dios en su vida si alguien camina en el Espíritu o es guiado por el Espíritu Santo en su vida entonces su vida va a reflejar va a mostrar indudablemente amor hacia los demás va a mostrar gozo va a mostrar paciencia va a mostrar mansedumbre va a mostrar bondad va a mostrar fe porque porque al caminar con Dios eso reafirma su confianza en el Señor y crece en la fe y muestra aún mayor fe así que nada tiene que ver esta fe es fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente que camina con Dios sujeto al Espíritu no tiene nada que ver con el tema de la fe para ser salvos entonces fíjate que razonamiento están fuera de contexto algunos hermanos caen en estas falacias en estas falacias lógicas y sesgos en su forma de pensar bueno les invito a ver mi video en el canal de Carlos Andrés Moore suscríbete ponle like al video suscríbete ponle la campana de notificaciones ponle todas las notificaciones para que te avise cuando damos al aire y busquen el playlist de calvinismo y vas a ver entre todos los videos que tengo de calvinismo vas a ver uno que dice es la fe un don de Dios y ese video está muy completo te lo aconsejo que lo veas y vas a ver lo que la Biblia dice de este tema versículo tras versículo sobre a quien se le atribuye la fe o la fe que pide Dios en nosotros bueno el quinto error que veo en esta pregunta es que bueno solamente cita un pasaje que todos estaríamos de acuerdo según de Timoteo dice bueno 1.9 según de Timoteo no es primera pero solamente copié el mensaje que él puso según de Timoteo 1.9 dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos estamos de acuerdo que tiene que ver este pasaje con sostener el calvinismo yo entiendo que podría dar a entender o es que si lo lees con lentes calvinistas te pones los lentes rosas todo tu cuarto el cielo azul lo vas a ver de color rosa y así pasa lo mismo si tienes lentes rosas y ves las escrituras y rosa representa el calvinismo vas a ver todas las escrituras calvinistas pero no este pasaje sencillamente dice que Dios nos salvó nos rescató de nuestros pecados y nos dio un llamamiento santo un llamamiento especial para hacer su pueblo santo y dice no conforme a nuestras obras nos salvó totalmente de acuerdo porque no somos salvos por las obras somos salvos por la obra de Cristo en el calvario y somos salvos a través por gracia mediante la fe eso es clarísimo en Efesios 2 8 al 9 dice según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos lo único que puede remarcar el calvinismo es decir que dice antes de los tiempos de los siglos Pablo está está hablando con Timoteo de cómo Dios y esto es algo que habla constantemente en sus cartas el misterio que estaba oculto desde antes de los siglos de que Dios salvaría tendría un pueblo para sí compuesto de su pueblo Israel y de los gentiles también también dice Pedro de Cristo que es preparado como un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que iba a rescatar a un pueblo a través de la muerte de Jesucristo y Dios sabía que desde antes él tenía pensado salvarnos darnos esa gracia a los que serían salvos a través de Cristo y estamos totalmente de acuerdo así que este pasaje por sí solo no establece la doctrina calvinista esto estamos de acuerdo los que no somos calvinistas y es un precioso pasaje y decimos gloria a Dios que hermosa la gracia de Dios por nosotros y en el mismo Timoteo dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos no solamente los que antes de la fundación de los tiempos o antes de los siglos Dios escogió sino que él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad es lo que Pablo le dice a Timoteo en su correspondencia personal así que no le va a decir una cosa en primera de Timoteo 2.4 y otra en segunda de Timoteo 1.9 sexto error dice ahora nos enseña ahora ahora dice paus coma ahora no enseñamos doble predestinación ya los hombres estaban perdidos a unos dio misericordia y a otros la paga de sus obras la misericordia no es obligación ok muy bueno muy buen punto este es importante aclararlo no todos los que se adhieren a una posición calvinista creen en la doble predestinación la doble predestinación es creer que antes de desde antes de nacer Dios ya destinó que los que se van a perder vayan al infierno se pierdan no sean salvos y y de entre los hombres escogió algunos para ser salvos dicen no nosotros no creemos eso eso es horrible nosotros solo creemos que de entre todos los perdidos Dios ejerció su misericordia y dijo yo voy a escoger a estos para glorificarme porque me place salvarlos no porque van a creer en mí no porque pueden responder a mí sino solamente porque yo los voy a regenerar darles el don de la fe y la posibilidad de arrepentirse y solamente van a ser salvos porque yo quise punto entonces pero hay que entender que el calvinismo tiene su mayor exponente y fortaleza en después de San Agustín fue su mayor la mayor influencia en la vida de Juan Calvino fue San Agustín y San Agustín definió en los institutos de la religión cristiana este libro definió la predestinación de esta manera dijo por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios en donde él determinó su plan para cada ser humano no todos son creados iguales sino que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna pero fíjate lo que dice Calvino Calvino que tiene su nombre esta posición calvinista reformada si creía en la doble predestinación porque dice y otros de antemano son ordenados ordenados por Dios de antemano sin haber hecho nada bueno ni malo ya desde antes de nacer ordenados a la condenación eterna o sea la verdad que esto nos da escalofríos en el cuerpo decimos pero que horrible este no es el Dios de amor que aprendimos en Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo tan grande fue el amor que entregó a Jesús en la cruz de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna no 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 este es un Dios que desde antes de nacer dijo toda la bola de ustedes se me van al infierno y los preordeno a condenarse o sea que tiene que ver eso con el carácter de Dios revelado en el Nuevo Testamento está súper lejos del Dios que se revela en las escrituras dice y según hayan sido predestinados a alguno de estos fines decimos que han sido predestinados a vida o a muerte esto lo decía Juan Calvino así que esta es la realidad este bueno este ok a ver aquí tengo algunos saludos Guzmán Romario Dios te bendiga ¿puedo ser calvinista sin saberlo? este bueno claro porque el calvinismo es una doctrina soteriológica de la salvación y si tú crees que Dios eligió a algunos y a otros no y que los que Dios no eligió no tienen la posibilidad de arrepentirse y ser salvos pues eres calvinista aunque no sepas que así se llama la posición que has creído pero yo creo que sería importante preguntarte ¿eres calvinista hermano hermano este porque leíste las escrituras y llegaste a esa conclusión o quizá malinterpretaste Romanos capítulo 9 porque puede pasar este o o quizá crees en esa posición por haber escuchado mucho a pastores y predicadores como John MacArthur Paul Washer porque si escuchas mucho John MacArthur Paul Washer este Sugel Michelin Miguel Núñez obviamente que escuchas 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 y empiezas a pensar como ellos entonces al rato dices wow yo no sabía ni lo que era el calvinismo pero estoy descubriendo que lo soy entonces sí sí puedes ser calvinista sin saberlo y si eres calvinista eso no te quita la salvación ni ni nos hace enemigos ni nada por el estilo somos hermanos en Cristo el problema es que estoy convencido que el calvinismo es una posición errada y creo que vale la pena que revises bien lo que crees a la luz de los contextos de los versículos en los que los basas te recomiendo que vayas al playlist de mi canal de Carlos Andrés Moore y solamente escucha si no te convence y piensas que lo que yo estoy diciendo es un invento y estoy súper mal y estoy ciego y estoy tergiversando la escritura bueno pues tú tienes la libertad de creer lo que tú quieras y lo importante es que seas guiado por que trates de ser guiado por el Señor y que seas fiel a lo que la Biblia dice entonces espero que puedas ver algunos de esos videos este a ver Cal es el nombre de superman aquí hay un hermano Cal Dios te bendiga superman no hermano Cal este dice hola pastor Carlos Andrés saludos desde España Dios te bendiga hermano que bonito que estás ahí en España tenemos hermanos en Cristo que queremos mucho de este país hermoso dice estoy suscrito a su canal y el otro suyo recientemente a un nuevo hermano en la fe que conocí le compartí sus canales y especialmente de usted ok gracias hermano muchas gracias por eso este a ver había una pregunta que me había hecho nuestro hermano déjame lo veo aquí abajo dice si no crees de la misma manera los versículos estás explicando no eres calvinista tú crees que ok bueno muy bien este Dios les bendiga este saludos desde Chile Pedro un abrazo para ti había una pregunta que me habían hecho aquí pero ya se me perdió pero bueno este bueno que Dios les bendiga gracias por sus comentarios ya después puedo responderles este cuando termine la transmisión puedo responder y siempre pueden dejarme aquí sus preguntas ok vamos a continuar entonces vamos a ver el séptimo error de lo que nos escribió este usuario de YouTube que arrepentidos o pereceréis y el séptimo error era dice dice pues Romanos 9 dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia no depende el que quiere sino de Dios que tiene misericordia Dios es el soberano que ordena todo no los hombres ok bueno por supuesto ya dijimos Dios es soberano el hombre no es nada sin el Señor la salvación fue hecha toda por Dios el hombre necesita de Dios necesita la obra del Espíritu Santo decimos un rotundo amén el problema con citar Romanos 9 es que Romanos 9 cuando el apóstol Pablo dice no depende del que quiere sino de Dios de quien Dios tiene misericordia de quien él tenga misericordia este pasaje está dicho dentro de un contexto Romanos capítulo 9 no está hablando de cómo los seres humanos pueden ser salvos y que es salvo solamente aquel que Dios escoge y este pasaje suena bien feo porque dice no depende del que quiere o sea nosotros lo trasladamos a la situación de la gente que salva en nuestros tiempos hoy verdad hermanos y pensamos que alguien dice señor yo quiero creer en ti Dios me arrepiento yo sé que necesito de ti en mi vida que haces falta en mi corazón y Dios le dijo no no depende de ti no depende porque tú quieras buscarme no señor tú estás muerto en tus delitos y pecados a mí no me place salvarte ni darte la gracia para ser salvo ni que te arrepientas porque no depende del que quieres sino de quien tiene misericordia y yo no se me da la gana tener misericordia de ti porque soy soberano ese es el tipo de Dios que se revela en el Nuevo Testamento ese es el Dios que dejó su gloria y que vino en Cristo y que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores y que hizo esto por amor a nosotros yo no veo que ese es el Dios de la escritura y la doble predestinación es inferida porque imagínese usted un científico brillante que tiene el antídoto para curar a los hombres de un virus de una enfermedad mortal imagínate que hay una isla donde hay 100 hombres que tienen un virus mortal y todos van a morir y están con calentura tosiendo con temperatura tosiendo sudando frío empiezan a sangrar de la nariz empiezan a llenarse de ronchas y este científico tiene un maletín con 200 200 medicamentos que puede inyectar a los enfermos de este virus y todos quedan sanados pero este científico dice no yo solamente voy a ponerle de estos 100 hombres que están enfermos solamente tengo aquí 7 vacunas y voy a darle a 7 de los 100 es decir 93 se van a morir y alguien le puede decir pero científico usted está haciendo una crueldad porque usted puede salvarlos a todos y usted nada más quiere salvar a 7 y no andan a los 93 y el científico puede decir sí pero no es mi culpa como quiera yo no les di el virus ellos se van a morir por el virus no por mi culpa pero yo voy a mostrar mi bondad mi benevolencia mi magnificencia como científico para que estos 7 agradezcan y me amen y vean que a estos 7 sí les quise dar la vacuna ¿cuántos de nosotros aplaudiríamos al científico y diríamos wow qué tremendo qué buen hombre es qué bondadoso es que siendo que los 100 se iban a morir solo a 7 les dio la vacuna o sea inmediatamente se vuelve una doble predestinación porque al decidir darle la vacuna a los 7 pudiendo dársela a los 100 automáticamente decidió no darle la vacuna a los otros 93 entonces en este caso la predestinación aunque no creas en la doble predestinación automáticamente tu predestinación ya es doble por default dicen en inglés no este tácitamente lo es entonces en no diríamos que esta persona está llena de gloria no este pudiendo haberlo salvado a todos ahora en la biblia la diferencia es que el científico es dios y pone en la mano de los hombres las vacunas y manda a los que son suyos a invitar a todos a venir a ponerse la vacuna y manda repartir las vacunas por todo lugar si una persona se pone esa vacuna o se deja inyectar por los enfermeros que son enviados por este científico jamás este hombre que estaba muriendo podría jactarse y decir oh me dejé poner la vacuna yo soy el que me sané solito yo me curé solito nadie me curó a mí yo tengo parte en mi salvación sería ridículo lo único que esta persona diría es caer de rodillas darle un abrazo decir gracias gracias por salvarme porque porque estaba condenado a la muerte y este hombre en su misericordia fue brillante y trajo las vacunas y proveyó las vacunas y manda que vayan a todas las naciones a poner las vacunas ese es el evangelio que no es calvinista ese es el evangelio bíblico si el que se pierde es porque no quiere ponerse la vacuna porque no quiere creer así de sencillo y romanos 9 cuando dice no depende del que quiere pablo no está hablando en romanos 9 de la salvación de las personas está hablando de israel que no ha sido salvo y está hablando de que israel corría buscando a dios tras su propia justicia o sea querían a través de las obras de la ley decían soy circuncidado guardo el shabat guardo las leyes alimenticias este guardo todas las fiestas de israel pero no me hables de yeshua de jesús del mesías decía diría un judío hablando en hebreo en ese entonces diría no me hables de las obras del mesías ni creer en jesús o en el cristo porque si yo creo en cristo pues no no eso es dar la espalda a mi judaísmo entonces ahí es donde pablo dice no depende del que quiere ni del que corre porque dice que corrían tras su propia justicia por las obras de la ley lo aclara en romanos capítulo 3 y en romanos capítulo 11 más adelante entonces nada tiene que ver no depende del que quiere sino de dios quien tiene misericordia y el contexto lo que está diciendo es que dios quiere tener misericordia de todos pero es a través de cristo no a través de las obras de la ley ese es el contexto de romanos 9 entonces está mal aplicado pero como así se lo han enseñado al hermano pues repite lo que ha escuchado y cree es que es un pasaje que cuando no conoces el contexto y no sabes estudiar la biblia si 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 decimos en méxico nos saca de onda porque decimos oye pero que está fuerte esto que hay unas vasijas de deshonra y otras preparadas para honra y a jacobame pero esa huevo re sí y no depende del que quiere sino quien dios tiene misericordia es algo que que te confronta ese pasaje pero cuando entiendes que romanos 9 es parte de romanos 9 10 y 11 y que está hablando de los judíos que han rechazado a jesús y que al final él extiende sus manos hacia ellos queriendo salvarles y que él quiere tener misericordia de ellos y que todo israel sea salvo y ubicas el argumento en su contexto dices no no está hablando de lo que el calvinismo me ha dicho no no es lo que parecía cuando recién lo leí y por eso tengo un vídeo de romanos 9 que pueden encontrar en mi canal les invito a ver mi vídeo de romanos 9 en carlos andrés mur es un vídeo de dos horas de dos horas y media muy largo pero muy completo y vas a salir muy enriquecido de ver ese vídeo este bueno ya estamos casi terminando este jesse dios te bendiga buenas tardes sigamos adelante jesse compartiendo el evangelio y compartiendo con tantos errores del catolicismo romano con los vídeos que estamos haciendo últimamente bueno sin la obra de dios nadie podría ser salvo en conclusión sin la obra de dios nadie podría ser salvo el espíritu santo obra y dios muestra su providencia al salvarnos entonces de qué depende que algunos creen y otros no que así se llama este vídeo desglosamos algunos argumentos calvinistas que son muy típicos muy comunes y por ejemplo veamos este pasaje de qué depende que algunos sean salvos y otros no ahí está en la pantalla mateo 23 37 dice jerusalén jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste el señor quería salvarlos por eso les mandó profetas para que se repintieran se volvieran a dios mandó al mesías y quería dios cobijarlos como una gallina que cuida a sus polluelos pero ellos no quisieron pues quería dios salvarles y tener cerca tenerles cerca de él como una gallina con sus polluelos absolutamente esto lo dice la autoridad de nuestro señor jesús en mateo 23 37 porque no lo hizo dios porque no los juntó como la gallina junta sus polluelos este de acuerdo a lo que dice cristo mismo porque no porque no lo hizo porque no podía hacerlo no no es porque no podía hacerlo sino porque ellos no quisieron eso dice eso dice el pasaje verdad eso lo dice dice cuántas veces quise juntarte y no quisiste entonces de qué depende que algunos sean salvos y otros no pues que algunos quieren y otros no que tienes problema con entender eso que algunos se doblegan a la obra del espíritu santo y otros resisten al espíritu santo como lo hicieron los que apedrearon esteban y les llamó duros de servicio con un corazón endurecido que no querían ser humildes ante dios de qué depende ah entonces eso da gloria al hombre porque dice oh fue más noble fue más humilde escogió el de entonces la gloria es suya porque se salvó la gloria es suya porque dejó que le pusieran la vacuna contra la enfermedad mortal que iba a acabar con su vida este mira según de tesalonicenses 2 11 al 13 dice por eso dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se deleitaron en la maldad entonces por qué no fueron salvos estos hombres de segunda tesalonicenses 2 11 al 12 bueno porque no creyeron en la verdad sino que se deleitaron en la maldad en el mal en hechos 17 11 al 12 dice que los de Berea eran más nobles los judíos de la sinagoga de Berea dice eran más nobles alguien me puso por ahí dice entonces de qué depende que algunos son salvos de que son más nobles que otros entonces la salvación es mía porque yo fui más noble y otros más endurecidos bueno pues qué dice la escritura en hechos 17 11 dice estos eran más nobles que los de tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud con un corazón dispuesto no les dijo Jesús cuando los envió de dos en dos en Mateo 10 que buscaran un hombre un hombre digno un hombre de una casa de paz y que si 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 los echaran de esa casa de una casa que no era de paz que hasta sacudieran sus sus pies y se fueran a otro lugar entonces hablaba de buscar personas dignas o personas de paz para poder posar con ellos guiarles a Cristo compartirles el evangelio dice estos eran más nobles que los de tesalónica pues recibieron la palabra con toda disposición escudriñando diariamente las escrituras querían ver si era cierto tenían interés para ver si estas cosas eran así y dice el versículo 12 fíjate lo que dice Lucas en hechos 17 12 por eso por eso muchos de ellos creyeron por qué creyeron de qué depende que fueron salvos si creyeron bueno aquí lo dice la escritura que eran más nobles que tenían toda la disposición que escudriñaban diariamente las escrituras para ver si era cierto tenían el corazón y el deseo de conocer la verdad eso no te da no te da gloria si alguien te salvó por misericordia y por gracia y estábamos condenados en nuestros pecados y condenados una eternidad sin Dios no tienes nada de qué jactarte pero eso es lo que dice la Biblia que eran más nobles ¿por qué algunos no son salvos? pues porque no quisieron así de sencillo y claro Satanás endurece los corazones de la gente endurecida y Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo claro es una guerra espiritual nuestros pecados nos estorban pero ¿de qué depende? de que seas sensible a la obra del Espíritu en tu vida y te voltees a Dios y eso no hace que tú te salves a ti mismo entonces ¿de qué depende que algunos creen y otros no? bueno eran más nobles recibieron la palabra con toda solicitud y por eso de ello muchos creyeron y esto no les hace señores ser autores de su salvación ni recibir gloria alguna en Apocalipsis 4 10 vemos la escena de los 24 ancianos los santos del antiguo pacto los santos del nuevo pacto la totalidad del pueblo de Dios rendido apostrándose ante aquel que está sentado en el trono y adoran aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono las coronas es cualquier premio que pudieron haber recibido por continuar y perseverar hasta el fin las arrojan al que está delante del trono diciendo digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas estos ancianos reconocen que Dios es el autor de la vida el único merecedor de la gloria absoluta y que nosotros no somos nada y cualquier corona de perseverancia que pudimos tener se arroja a los pies del Señor entonces no hay tal cosa en la posición que no es calvinista como jactarse que nos queramos jactar de que yo me salvé porque de que te salvaste no eres nada sin el Señor fuiste salvo por la gracia de Dios por la obra de Cristo la salvación es toda de Dios y la gloria es únicamente suya así que no hay tal cosa y bueno pues que bendición que pudimos estar juntos no te vayas porque quiero concluir ahorita con algo muy rápido este bueno aquí estaba viendo el chat no se peleen hermanos no se peleen siempre vuestra amabilidad sea conocida por todos el Señor está cerca sed pacientes para con todos cuando hablamos algún asunto que sea para edificarnos y hacerlo con el mayor respeto y amor posible este muy bien vamos a ver entonces solamente para terminar quiero cerrar de que la raíz de esta pregunta de que si la gloria es para nosotros es el previo entendimiento de Efesios 2 1 que tengo un video que se llama muertos espiritualmente en el playlist del canal de Carlos Andrés Mur lo puedes encontrar y por favor cuando encuentres un video que llena que te bendice compártelo compártelo en tus redes envíalo a tus amigos tienes un amigo calvinista envíaselo para que razonemos juntos en la escritura no para pelear y mira te mostré que estás mal no sino veamos lo que la escritura dice con amor a la verdad amor a Cristo y amor unos por otros Efesios 2 1 dice y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados entonces aquí el calvinismo dice mira estábamos muertos un muerto no puede creer a menos que sea resucitado por Dios y sacan hacen una conexión equivocada yéndose a Juan capítulo 11 cuando Jesucristo resucita a Lázaro y dice que Lázaro no podía resucitar a menos que Dios que Cristo lo levantara entonces por eso si estábamos muertos estábamos muertos no podíamos ni responder a Dios pero no esto no está diciendo Pablo tú le estás colgando a Efesios 2 tu entendimiento calvinista que el pasaje mismo no está diciendo eso el pasaje de Efesios 2 1 no está diciendo que nadie puede responder a Dios porque está bien muerto no está diciendo sencillamente que no teníamos vida espiritual eso es todo lo que dice que no teníamos relación con Dios es todo lo que dice que estábamos sin Dios dice en Efesios 2 del 11 en adelante va a decir que éramos que estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel sin esperanza y sin Dios en el mundo a eso se refiere que estábamos muertos que no teníamos vida espiritual eso es todo muertos en qué sentido en que no teníamos vida espiritual no muertos en que no podías ni responder a Dios a menos que Dios te escogió te regenere eso ya es colgarle un montón de bagaje al texto que el texto no dice es una eisegesis le estás metiendo al texto tus ideas en vez de dejar que el texto diga lo que el texto dice Juan y eso lo vas a poder aprender en mi curso de hermenéutica si no has tomado el seminario bíblico en línea puedes hacer aunque sea solo el curso de hermenéutica y certificarte con hermenéutica puedes meterte a la página seminario bíblico en línea punto com Juan 5 24 dice en verdad les digo el que oye mi palabra y cree al que me envió dijo Cristo tiene vida eterna y no vendrá condenación sino que ha pasado de muerte a vida ahí tienes a una persona que pasó de muerte a vida palabras mismas desde el Señor Jesús estaba muerto y ahora tiene vida ¿qué hizo para pasar de muerte a vida? ¿el espíritu le revivió? ¿fue regenerado primero? no que como como llegó a tener como pasó de muerte a vida como pasaron de muerte a vida cuando creen en el Padre y en aquel que envió en el mensaje de Cristo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna no vendrá condenación ha pasado de muerte a vida así de sencillo entonces estaba hablando que no tenía vida espiritual y ahora tiene la vida que Dios da porque creyó no dijo que era imposible que creyera porque estaba muerto Lucas 15 24 también menciona la palabra muerto y habla del hijo pródigo que cuando llega a casa el padre hace una gran fiesta y dice porque este mi hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida ha tenido vida espiritual estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse aquí en esta parábola del hijo pródigo no está diciendo estaba muerto no podía regresar a casa no podía regresar a casa menos que yo fuera hasta allá a los cerdos a buscarlo y lo arrastrara de las algarrobas y lo trajera a casa no, no, no el hijo solito volviendo en sí dijo cuántos trabajadores de mi padre tienen comida y yo estoy aquí alimentando los cerdos voy a ir a mi padre le voy a decir que me perdone que no soy digno de ser llamado ni siquiera su hijo que me haga uno de sus jornaleros y corrió volvió en sí se arrepintió y volvió a casa él no dice que el padre vino y lo arrastró entonces y el contexto de la parábola del hijo pródigo es Lucas 15 1 donde dice que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús ¿por qué se acercaban? pues porque tenían interés ¿de qué depende que algunos se salvan y otros no? pues que unos tienen interés y otros no que unos son más nobles de corazón en que quieren reaccionar a la obra que el espíritu hace llamándoles tocando sus corazones yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo hermanos esta es la posición de la palabra de Dios no tenemos que venir con el monergismo desarrollado por San Agustín en el siglo V abrazado por Martín Lutero y por Juan Calvino en el siglo XVI no hay que ir a las escrituras y no imponerle a las escrituras nuestros ojos nuestros lentes rosas el pasaje no dice que el padre fue y lo arrastró hacia él o que lo atrajo irresistiblemente hubo una conciencia de pecado en el hijo pródigo de la situación en la que se encontraba y de la necesidad de ir al padre y eso pasa Dios obra en los corazones y muchos ante esa obra de espíritu se dan cuenta que necesitan al padre corren al padre y había puesto esta nota que el problema de nuestras luchas teológicas es que nosotros intentamos sistematizar la teología que en la misma Biblia no está sistematizada y esta es la raíz del problema es muy importante la hermenéutica conjunto de reglas para interpretar la Biblia correctamente tenemos el curso de seminario bíblico en línea.com ve a la página inscríbete y hay que ver cada versículo en su contexto y observar la consistencia del mensaje de los versículos que sostienen una determinada posición y el mérito y contexto de los pasajes que parece negar la otra posición y ahí está la clave para poder llegar a una posición saludable teológica bueno espero que haya sido de mucha bendición déjame saber cómo fue de ayuda esto para ti este que Dios les bendiga dice a ver Ricardo Estrada que hay que hacer para estar en su curso bíblico muy buena pregunta Ricardo solamente tener el deseo de una intención correcta de equiparte para Dios ve a seminario bíblico en línea e inscríbete puedes ir a la página Ricardo que dice preguntas más frecuentes y ahí vas a ver todo lo que tienes que saber del seminario y solamente comienzas a ver clase por clase cumplir las asignaturas de leer las escrituras puedes escoger el diplomado en teología y ministerio cristiano o solo el diplomado en ministerio cristiano que no requiere la lectura de todos los libros de texto o puedes decidir solamente hacer el curso y ya solamente hacer el curso de hermenéutica solamente lo que requiere es la intención de hacerlo dar un reporte evangelístico una vez al mes que a alguien le compartiste el Señor o que le compartiste lo que Dios ha hecho en tu vida lo invitaste a tu iglesia dar una donación voluntaria conforme a la posibilidad de cada persona como parte de la colegiatura porque tenemos empleados que sostenemos es parte de los gastos del seminario hay gastos que cubrir cada mes y es ahí donde el seminario voluntariamente la persona da lo que puede no importa si estás en Venezuela que hay mucha necesidad económica oramos por nuestros hermanos queridos en Venezuela les mandamos un abrazo y sabemos que la situación no es nada fácil que están pasando necesidad pero Dios está con ellos el Señor está ayudándoles fortaleciéndoles y la palabra se está expandiendo también pero no importa si estás en Estados Unidos o en Venezuela lo que importa es que se ajusta a tu tiempo se ajusta a tus posibilidades económicas se ajusta a tu situación y eso es lo maravilloso del seminario y hemos recibido unos ahora sí que en Amazon hay reviews y cuando uno compra cosas la gente pone muy buen producto o muy mal producto y hemos recibido unos comentarios hermosos gracias a Dios de nuestro seminario de gente que ha tomado varios seminarios que ha encontrado que nuestro seminario varios nos han escrito que nuestro seminario es el más completo y más útil que han tomado después de haber tomado otros seminarios gente que ya ha estado en seminarios nos ha escrito eso no estoy diciendo que somos el mejor solamente estoy diciendo que eso nos han escrito muchos así que gloria a Dios por eso de las experiencias que ellos han tenido y lo que sí sé es que ustedes están recibiendo miles de horas de capacitación que desveladas estudios cursos que pagué entrenamiento maestría doctorado y todo lo que he recibido se los doy con amor para que ustedes puedan entender la palabra y ser obreros útiles para Dios y tengan iglesias sanas este este sí se llama seminario bíblico bíblico en línea punto com bueno pues este les mando un abrazo fuerte a todos qué lindo ver sus Ulises te mando un abrazo este qué lindo sería que nos visites en Seattle Ulises eres bienvenido nuestro corazón y nuestra iglesia está abierta para ti ojalá puedas venir algún día pronto bueno pues que el señor les guarde grandemente este sí sí Francisco Dominguez pone si soy calvinista puedo tomar el seminario claro que sí hermano yo no estoy peleado con los hermanos calvinistas solamente estoy exponiendo los versículos y esto es un acto de amor decirles hermanos no se crean todo lo que los predicadores no importa que John MacArthur lo diga vean el contexto vean el contexto la teología debe surgir del exégesis no la teología meterla para hacer una exégesis vean el contexto aprendamos a leer la biblia en su contexto utiliza las herramientas para entender la biblia en su contexto histórico su contexto gramático su contexto religioso social lo que estaba sucediendo a la hora que un libro se escribió respetando el tipo de género literario del libro en el cual se encuentra el pasaje conociendo el trasfondo del propósito por el cual ese libro se escribió si no no importa si tú eres calvinista o no calvinista puedes hacer el seminario todos son bienvenidos bueno pues les mando y el curso de evangelismo y discipulado también están súper prácticos y están ayudando a muchas iglesias gracias a Dios bueno les mando un abrazote grande que Dios les guarde les bendiga gracias por sus oraciones por favor continúen orando por nosotros necesitamos sus oraciones porque estamos al frente en una guerra espiritual luchando contra falsas doctrinas que juntos combatimos nuestros hermanos calvinistas y nosotros estamos haciendo videos mostrando el error de sectas de falsas doctrinas errores dentro del catolicismo romano dentro de algunas herejías de nuestro tiempo y tenemos que unirnos en oración para defender la fe que ha sido una vez por todas dada a los santos sigamos adelante no olvides leer tu biblia no olvides tener comunión con Dios no solamente es llenarse la cabeza de conocimiento el conocimiento embanece pero el amor edifica que Dios les guarde les bendiga que pasen muy buenas noches hasta luego que pasen muy buenos que pasen muy buenos a los santos que pasen muy buenos Gracias.